En este video viajamos un poco hacia el futuro, un triste futuro, que no está muy lejos y parece sacado de una película de ciencia ficción. ¿Les intriga ver esa versión del futuro? Vamos a verla. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Golden Choink, yo soy Hesh, ya saben por aquí les dejo mis redes sociales y las redes sociales de Golden Choink, nuestro canal. Y pues bueno, hoy traemos otra segunda entrega de la Consortium Cup, este es el ZX-8000 de AND. Este ZX-8000 se llama Future y es una interpretación del futuro que no es nada favorecedora. Vamos a enseñarles esto. Son pares fabricados obviamente en 2023, pero la parte de la Consortium Cup se lanzó en febrero de 2024 y este tal cual está inspirado en los paisajes distópicos. Así que este diseño combina algo increíble, pero también algo inquietante. Algo que se me olvidó decir en el video pasado es esta etiqueta que también trae la otra caja. Todos lo traen, es como un certificado, nos marca qué ronda es, o sea la tercera ronda era la semifinal y se trataba de pares para running, mi mero mod. Vamos a abrir la caja, es igual que la otra exactamente. Siempre lo digo, o sea que a tu parra me emociona mucho. Uff. Ah, qué cosa. Por acá los vemos. El color yo creo que en cámara no le hace justicia a esta textura en persona. Qué buenos detalles, vamos a verlos ahorita. Vamos a profundizar un poquito en el par. El papel al igual que el otro trae el Consortium Cup y el logo de Adidas. Lo vuelvo a mencionar, el acuerdo de Consortium en México está con la tienda Lost. Y pues bueno, este par está en serio que lleno de muchísimos detalles. Me gusta mucho, es la versión del futuro, según Ant. Oh, esto no lo había visto. A ver. A Ant le gusta meterle muchas cosas a sus pares, a sus colaboraciones. Vemos estas extra laces ahí como con un tono desgastado, muy post-apocalíptico. En los lace tips todos dicen Ant. Acá hay otro color que va como más en línea con el par. Y el par que trae puesto también es una onda como deslavada. Como crema oxidado ahí. Se han puesto a analizar un poquito todas las películas que nos presentan como un futuro donde se acaba el agua y todo es como muy árido y todo esto. Esto tal cual es la abstracción de todo eso. Y es lo que representa este par. Pero a pesar de que es un futuro no tan prometedor, este par está increíble. Vemos ahí el detalle como de las lace tips. Dice Ant. Y en el otro, aquí sí respetan el logo de Torsion. Ahí lo vemos en el zapato izquierdo. Con dorado vemos ahí las letras que dice Future. En una tipografía como muy clásica, es un poco de burla. La lengüeta sí viene decorada ahí con el Future by Ant. Ya saben, este crisscross siempre. Si aquí viene el Future by Ant, en la parte de atrás vendrá el logo de Adidas. Las plantillas son muy sencillas. Digo, no tendríamos que complicarnos en un futuro post-apocalíptico horrible. Son muy sencillas. En esta trae el logo de la consortium cup. Y en el otro, Future Ant. Todo este par va a manejar un concepto como de tonos terrosos. Trae algunas aplicaciones ahí en 3M para brillar obviamente en la oscuridad. Y que nadie te vaya a atropellar en esta noche tan arenosa. O sea, los remates de las tiras también van con este toque de material 3M. Estamos como muy acostumbrados a ver un tipo de mesh en los Paris Runners. Aquí es diferente. Esta es una malla llamada Birdseye. Ojo de ave. Es diferente y es como un recubrimiento. O sea, te valdría la pena que lo pudieran tener en mano para poder entender bien este. Porque es como un poquito difícil de explicar. Esta malla Birdseye va ya sea desde la parte de enfrente del par. Pasa por las tiras. Se va como hacia la parte del talón. Y este llega a la parte superior también. En este caso, aunque es un par de mucha calidad. Los de ENDS decidieron si ponerle algo más rígido a la parte del talón. Es como la talonera en TPU que estamos acostumbrados. Ahí me encanta ese contraste como desde la tipografía. Ya es como un rojizo. Así también tiene el tejido interno de la parte del talón. El soporte interior y el exterior. Y bueno, la suela está increíble. La suela se va como un poquito en estos colores terracota. No se complica. Y con esos toques al centro en color amarillo. Este mesh del que les platicaba utiliza una técnica que se llama Ripstop. Que es como un hilo antidesgarro. Entonces, pues si queremos un par para el apocalipsis. Pues debe ser algo que nos dure. Y pues que lleguemos a ese punto con estilo. También veo acá el detalle del último pasacordones. Con el logo de Consortium. Y el interno no lo trae. Diferencias entre izquierdo y derecho. No hay muchas. Como les digo, el Chris Cross de logos en la lengüeta. Por la parte de atrás cambia. Les decía que fue lanzado en febrero del 2024. Pero son pares hechos desde agosto del 2023. No traemos nada de branding en la parte posterior del talón. No lo necesita. Está increíble. Y se siente como el dolor en toda la media suela. Así se ve como lodoso. Como ya pisado. Ya ha sufrido las guerras este par. Toda la parte de piel es una piel que está riquísima. Se ve de primer nivel. Huele delicioso. La verdad no sé. No he visto ninguna indicación si es piel verdadera. Piel sintética. O qué tipo de piel. Pero pues nos debe de durar para este apocalipsis. Me encanta este detalle del material 3M que va por todo el par. En las franjas también se ve padrísimo ese material reflectante. Y pues bueno lo verdaderamente inquietante es que este par. No se advierte de un futuro que realmente no está tan lejano. Neta que este futuro está más cerca de lo que pensamos. Y pues bueno no nos pongamos tristes. Este es un par por el color a lo mejor parecería un poquito difícil de combinar. Pero que sería de un video de Golden Chunk sin un buen outfit. Así que vámonos a ese outfit. Vamos a ver qué tal lucen ya puestos. Y pues bueno a nivel personal creo que este par está increíble para los que buscan un look como futurista. O quieren por lo menos un toquecito futurista ¿no? Vámonos. Y no es por chisme. Y no es por chisme. Uh yeah, uh yeah. Es la ciudad de México. Go. Uh yeah, uh yeah, uh yeah. Estos tens te llevan al show. Uh yeah, uh yeah, uh yeah. Cuando bailas se sienten ligeros. Uh yeah, uh yeah. Con estos vives mil recuerdos. Uh yeah. Tres rayas, poder, son solo lo mejor Con el choin que en tus pies sentirás el calor La fiesta en cada paso, en cada rincón Con adidas en tus pies es pura sensación Respiro en el parque, en el barrio La gente se gira y dice baile escenario Cómodos y frescos, te lo digo claro La vida es hermano, siempre al mando Brilla el sol y tú también Con cada cincada pasas cien Lo del choin te brinda el ser Adidas, tres stripes son para el bien Tres rayas, poder, estilazo de campeón Con el choin que en tus pies no hay comparación La fiesta en cada paso, surcando al salón Con adidas en tus pies Pues bueno, ¿qué tal vieron? Este outfit está increíble la verdad Me gusta mucho el par Y pues no olviden seguirme Yo soy Hesh, por acá les dejo mis redes sociales Las redes sociales también de Golden Chunk, nuestro canal Y donde sea que nos veamos ya saben Tres tiras siempre 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 Oh yeah Elegancia en mis pies Esto es algo que vibra y se siente Tres tiras siempre Tres tiras siempre Tres tiras siempre Tres tiras siempre